Hola a todos Compañeros, soy Emiliano Hablo por mi y por Alejandra Estamos pasando un momento muy difícil Estamos en Villa Dolores Nuestra bebé nació acá Y ustedes saben que nosotros somos de San Luis La bebé está muy delicada En el hospital donde está No tienen los profesionales Para poder llevar adelante los estudios que ella necesita No tiene neurólogo Y la bebé necesita un traslado Necesita un traslado a San Luis Necesita un traslado a cualquier lugar donde estén los profesionales Que corresponde Todos nuestros familiares allá en la ciudad Hablaron con los directores del hospital Los directores de NEO, directores de Villa Mercedes Y todos los directores de los hospitales Directores de los hospitales Contestaron que no hay lugar No hay ningún lugar En San Luis Para la bebé No tienen lugar Si se llega a desocupar un lugar Van a enviar una ambulancia hasta Merlo Nuestra hija está muy delicada No puede hacer un traslado en Merlo Porque está conectada a muchos aparatos que hoy la mantienen con vida Del hospital de acá pueden enviarla hasta Merlo Y en Merlo esperar la supuesta ambulancia de San Luis Y hacer el traslado y llevarla Eso no puede pasar Ella necesita salir de acá en una ambulancia Y en esa ambulancia llegar Hasta el lugar que la estén esperando No puede hacer un traslado así Ella necesita los aparatos Que la están manteniendo con vida La intención mía Y de Alejandra Es comunicarles esto Porque los médicos de acá Nos han dicho Que es lo que tenemos que hacer Nosotros Hoy en la actualidad Estamos Viviendo Si bien En todo lo que nos han enseñado En la Facultad de Humanas Lo aprendimos Y vimos El abandono del Estado Hacia las personas Pero lo vimos de afuera Hoy nosotros lo estamos viviendo Y El consejo de los médicos de acá Fueron que Hagamos público Este abandono Que está haciendo La provincia de San Luis Para con nosotros Que somos De esa misma Provincia Chicos Chicas Yo les pido Que hagan llegar este mensaje A cualquier contacto que tengan Que hagan llegar este mensaje A los profesores La Facultad Que Nos han enseñado A A pelear Nos han enseñado Que tenemos que movernos Que Tenemos que hacer bulla Y yo les pido a ustedes Como a los profesores Que Hagan saber este caso Que hoy estamos Pasando Que hoy estamos viviendo O sea Acá nuestra hija Está delicada Y no tiene los profesionales Que necesita Y en San Luis No nos están dando La solución Porque No tienen lugar Simplemente O sea Es una buena forma de decir Y bueno Si tu hija tiene que morir Que muera Porque acá no tenemos Lugar para ella Les pido Con todo el corazón Que Lo que puedan hacer Para hacer bulla Sea Hacerlo público Por la radio Sea hacerlo público Por la televisión Por lo que sea De como Los directores Y directores De los hospitales Que hay en San Luis Hospitales públicos Que todo un pueblo Sostiene Y todo un pueblo Mantiene Con Su impuesto Día a día Esos mismos Personas Que están Al mando Hoy le dicen A un ciudadano De su provincia Que no tiene lugar Y en buenas palabras Le dice que Si se tiene que morir Que se muera Porque acá no tenemos lugar Les agradezco Ya mucho Y les pido Por favor Que hagan llegar Este mensaje A los profesores De la facultad Que nos conocen Y Solamente Les pido Que hagan Buya Un abrazo Para todos Y Desde ya Muchas gracias 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 por ver el video.